Hola Virgo, bienvenido a tu lectura. Virgo, esto es una lectura para Virgo en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Y vamos a ver cuál es tu energía ahora mismo. La carta del Diablo. ¿Estás lidiando con algo, Virgo? ¿Estás lidiando con alguien? Siento una persona un tanto problemática, una persona que no entra en razón para nada, una persona que te está dando quebraderos de cabeza una y otra y otra vez. Parece que es una persona como que se ha dispuesto a vencerte en alguna situación. ¿Quién es esta persona? La carta del Emperador. Energía masculina. Siento muy fuertemente aquí. Sí, energía masculina. Algunos Virgos puede ser que esa situación esté ocurriendo entre dos personas. O sea, con dos personas y Virgo. Pero aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien, Virgo, que... Tienes que tener cuidado con esa persona. Pero yo siento, yo siento, Virgo, que tú sabes perfectamente cómo actuar. Mira, me dan un mensaje, ahora mismo para vosotros. Aunque esa persona te ataque, aunque esta persona te humille... ¿Por qué me dicen que te humille? Puede ser que esta persona te esté humillando. Virgo, aunque esa persona te irrite, porque te irrita... No caigas en el error de entrar al trapo porque siento que es lo que esa persona está buscando. Te explico. Es como cuando... Imagínate, ¿no? La situación es como cuando una persona dice... Es que tú estás, bueno, mal de la cabeza, ¿no? Y a ti eso te humilla y te irrita, aquello que te ha dicho, y tú saltas gritando. Cuidado, porque es que es justo lo que esa persona está buscando. Está buscando que tú cometas el error para esa persona decir... ¿Ves? Ahí tienes la clave, la prueba. Lo está haciendo. Se está viendo claramente cómo es Virgo. Hay una energía masculina aquí. Pero, en algunos casos, yo digo que esto pueden ser dos personas. Bien, entonces... Puede ser hombre y mujer, o dos hombres. Bien. Y, bueno, puede ser, en algunos casos, dos mujeres, ¿no? Pero... Bueno, vamos a ver... Qué es lo que está pasando. Virgo. Esa persona sabe perfectamente cuáles pueden ser tus puntos débiles. Esa persona puede estar atacándote ahí en tus puntos débiles. Y cuidado, porque tus puntos débiles pueden ser otras personas. Por ejemplo... Virgo, si tú tienes hijos, tus puntos débiles pueden ser tus hijos. ¿Entiendes? Vale. Aquí hay una energía... ¡Guau! Aquí hay una energía que puede ser una madre. ¿Vale? Bueno, quien dice madre puede ser una suegra también. Claro que sí. Siendo una energía maternal. Siendo una energía maternal, pero también siento lo que os dije antes. Siento como que Virgo se está viendo envuelto en una situación donde tiene que defender lo suyo y tiene que defender lo suyo, que puede ser otras personas. O sea, tus hijos, por ejemplo, o tu marido, o tu mujer. Puede ser que tú estés viendo ahora mismo en esa situación. Puede ser que tú estés viendo ahora mismo en esa situación. Vale. Aquí lidiamos con una persona que se cree como con mucho poder. Una persona que piensa en todo momento como que sabe perfectamente todo. Como que entiende de todo. ¿Bien? Como que puede tener ya sus planes muy trazados. O sea, sabe perfectamente lo que está haciendo, lo que después va a hacer, los pasos que va a dar. Porque tiene un objetivo, Virgo. Pero tú tienes un objetivo también. Tu objetivo principal ahora mismo es, bueno, no permitir que esa persona te atropelle, ¿no? En tu vida. O que... Mangotee tu vida, es lo que siento. Es que es una persona como que quisiera mangotear tu vida. Virgo. Es que estás lidiando con el diablo, ¿no? O sea, por eso tenemos la carta del diablo. Es que estás lidiando con el diablo. Te viene una decisión, Virgo. Vas a tener que plantearte, vas a tener que pararte seriamente para tomar una decisión. Siento que tú estás dejando venir a esa persona. De hecho, fíjate, siento que es lo mejor que podrías hacer ahora mismo. Porque como es una persona, que puede ser que tú estés enfrentando a alguien con mucha manipulación, con mucho chantaje, con mucho engaño. Lo mejor que tú podrías hacer es eso. Esperar a ver por dónde sale esta persona. Cuando esa persona dé un paso, tú sabes que vas a tener que tomar una decisión. Bien. ¿Quién es esta persona? Vamos a ver quién es esta persona. ¿Quién es esta persona? Para Virgo. Veo una ruptura. O sea, puede ser alguien con quien tú hayas roto, con quien tú ya no tengas trato. Sí, efectivamente, fíjate, se ha caído, se ha levantado así el día de espadas. Es una persona con la que tú rompiste. Puede ser una expareja. O puede ser familia, pero con quien tú ya no te tratas. Tú ya no hablas. O no quieres hablar. Sí, tuviste una ruptura con esa persona. Para muchos es familia. Para muchos Virgos, esa persona es familia. Pero cuidado, sale el 10 de oros. No aparece de momento el 10 de copas. Quiere decir que es familia, puede ser familia política, no familia directa. Es curioso porque antes te dije suegra también, ¿no? Suegro, suegra, va a ver, sí. Y si es familia directa, te dicen, es una persona muy interesada. Es una persona que se mueve simplemente por el puro interés. Virgo. Bien, vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué es lo que pretende esta persona? Puede pretender quitarte algo, Virgo. Puede ser que algunos tengáis un tema legal con esa persona. Te llega una noticia de esa persona. Te va a llegar una noticia. Además, te va a llegar pronto. Una noticia que te puede llegar de miles de formas. Puede llegarte por carta, por teléfono, por mensaje o incluso por mediación de otra persona. Pero siento que tú, Virgo, sabes perfectamente a dónde tú debes dirigirte. Lo que tú debes hacer es más. Te están guiando. Te están guiando para ello. Estás siendo guiado para que no cometas un error. Estás siendo guiado para que... Yo siento que Virgo tiene un guía que le avisa y le está avisando cada vez que esta persona planea hacer algo o quiere hacer algo. Y aquí, fíjate que salió la carta del Somos Sacerdote, que podremos tratarlo como una persona espiritual. O sea, un guía, un ser espiritual. Vale. Vamos a ver qué va a pasar aquí al final con todo esto. También te digo que esta persona se cree con mucho poder. O sea, se cree como muy poderosa, muy poderosa. Ante lo que está averiguando, ante lo que está haciendo, ante lo que está moviendo. En muchos casos de Virgo, esto puede ser alguien también de vuestro trabajo. Algún compañero de trabajo, jefe, encargado, encargada. Vale. Vuelve a salir que te llega una noticia, Virgo. Vuelvo a ver el tema de madre e hijos. Está aquí muy representado. Madre e hijos. Vuelvo a ver. Bien, aquí hay algo. Esa noticia que te va a llegar viene como inesperada. O sea, es algo que tú, puede ser que no lo esperes. O que llegue en un momento que tú no lo esperes. Y esa persona, sí, quiere quitarte algo. Es lo que te dije antes, ¿no? Lo que yo sentía. Esa persona quiere quitarte algo. Bien. Te dije que sentía una energía masculina. Pero si esto es así, aparece como que puede haber una mujer detrás de todo esto. O sea, puede ser que sea un hombre con el que tú estés lidiando. Pero ten por seguro que detrás de ese hombre hay una mente de una mujer. Y además te lo digo así porque es una mente de una mujer. Porque es una mujer que posiblemente no actúe, esté como en la retaguardia, pero su mente es la que está dirigiendo a ese hombre. No tiene nada que hacer esta persona. Sí, esto puede ser para muchos, Virgo, que esté pasando no en tema familia, sino en tema de trabajo. Tienes un compañero molesto o compañera. Alguien que quiere quitarte tu silla. Alguien que le molestas en el trabajo. ¿Por qué le molestas? Porque es como que tú destacas más que esa persona. Esa persona, pues, wow, eso me molesta. Virgo me está destacando aquí y yo quiero destacar más y no puedo. Esa persona no va a conseguir nada. Es más, yo siento que a ti te apoyan otras personas u otra persona. Y esa otra persona que a ti te apoya, Virgo, siento que es alguien que tiene mucho poder ante esta situación. O sea, es como si tuviera la última palabra. Puede ser un jefe. Por mucho que tu compañero o tu compañera quiera echarte de ese lugar, no va a poder porque tu jefe tiene la última palabra. Y tienes un apoyo con esa persona. Entonces no va a conseguir nada, absolutamente no su gozo en un pozo. No va a conseguir nada. Lo que pasa es que es una situación desagradable, Virgo. Es una situación en la que tú no te quieres ver envuelto. ¿Bien? Pero, bueno, vas a ver. ¿Cuál es la noticia que te va a llegar? La noticia que te va a llegar, dicen, es algo que esa persona ha dicho o ha hecho en tu contra. Y no te va a gustar nada. Pero, te vuelvo a repetir. Virgo. Y escúchame esto muy bien y muy claro. Cuidado porque ahí es la trampa de esa persona. Esa persona quiere que tú saltes, que tú montes un espolio tremendo. Para que quedes tú como el malo maloso de la película. Para que tú quedes como el, ves, si es que yo lo estaba diciendo, si es que Virgo es una persona como, bueno, que no se controla. No tiene control alguno, ¿no? O sea, es... Siento que ahí es la clave de lo que esta persona está pretendiendo hacer. Esa persona ha dicho algo, ha hecho algo, sabe que tú te vas a enterar. Pero está esperando que tú te enteres. Para ver cómo tú actúas. Mucho cuidado, Virgo. Mucho cuidado porque te podría llegar a exaltar de tal forma que puede ser que no te controles. ¿Vale? Entonces, te están advirtiendo. ¿Bien? Y este guía tuyo que tú tienes, siento que es el que más te advierte. Mantén tu temple firme. Mantén tu control. Mide muy bien tus palabras. Y que esa persona no se salga con la suya de lo que pretende en ese momento. Así tú vas a poder dejar a esa persona en mal lugar y no al contrario, esa persona a ti. Que es lo que pretende. ¿Entiendes? ¿No? Yo sé que esto se te está haciendo complicado, difícil. Es una situación desagradable, como te he dicho. Pero, si tú haces esto, esa persona se va a quedar, esta persona se va a quedar, Virgo, con su gozo en un pozo y se va a atrapar ella misma. ¿Por qué? Porque lo que quiere para ti se lo va a hacer a ella misma. Virgo, aquí os dejo con la lectura. Espero que os sirva de ayuda. Comentadme si os ha resonado, por favor. Nos vemos muy pronto. Chao.